Con diferentes actividades en torno a la ciudad se reflexionó sobre la construcción de paz desde la cotidianidad de los ciudadanos. La exposición cuenta con experiencias de 12 organizaciones que obtuvieron mención de honor en el concurso de cultura democrática por sus apuestas en la construcción de paz desde el arte y la cultura. Y también creo que además el arte es como el bálsamo para un país dolido, para empezar a perdonar y a construir sobre eso ya un país nuevo. O sea, el arte es fundamental, la expresión humana como tal del arte resulta siendo vital para la construcción de la paz. Es que no debería ser cuestionable ni siquiera. Latin Latas, Memoria y Saber y el Movimiento de Fotógrafos de Bogotá son algunos de los grupos que participaron y mostraron sus iniciativas al público. No nos olvidemos que debemos construir vida, debemos construir a través del árbol, a través de la siembra, que fue lo que hicimos hoy, un acto simbólico, pero que además de simbólico dejó vida. Durante la jornada se sembraron 34 árboles por medio de una ceremonia simbólica que estuvo a cargo de Griezmann. ¡Gracias! ¡Gracias!